Este lunes se ha celebrado en Bilbao la jornada Euskadi hacia el futuro, organizada por Europa Press y que ha abordado el crecimiento y competitividad del tejido productivo, los nuevos modelos energéticos y la creación y retención de talento. El Endakari Íñigo Urcullu ha sido el encargado de abrir esta jornada en la que se han dado cita a algunas de las principales compañías del país. Compartimos el objetivo de preparar nuestro país para afrontar los retos de futuro que hoy tienen una dimensión local y sin duda global. En el primer panel sobre crecimiento y competitividad, las empresas han animado a seguir invirtiendo. Ahí hay una gran oportunidad que nosotros llevamos predicando tiempo con todo el tema de los fondos europeos. Estos fondos nos pueden ayudar en la canalización de estos fondos en enfocar esa sostenibilidad y esas inversiones, pero aunque no llegasen hay que hacerlos. Lo que tenemos que hacer es invertir, invertir en función de nuestras posibilidades. Yo diría no tener miedo a seguir invirtiendo. La transición ecológica y los nuevos modelos energéticos han protagonizado el segundo panel en el que se ha resaltado la importancia de acelerar la electrificación, pero sin prohibir otras tecnologías. Nos interesa que haya una ruta directa hacia un proceso de electrificación, pues entendemos que sí, entendemos que la economía lo necesita, entendemos que será más económico en el futuro moverse en un coche desplazado a través de la electricidad. Yo quiero desarrollar el vehículo eléctrico con parco, va a ser parte de la solución. ¿Cómo lo soluciono prohibiendo otra tecnología? Hombre, no parece que pueda ser la mejor vía, ¿no? Tenemos que incluir todas las tecnologías en ese mix. No vamos a conseguir electrificar absolutamente todo nuestro tejido económico. También se ha debatido sobre estrategias que aseguren la creación, retención y formación de talento. En los próximos 10 años se van a jubilar cerca de 250.000 personas. No tenemos cantera para sustituir eso. Necesitamos que venga mucha gente. Estamos hablando de unas cifras muy, pero que muy importantes. Tenemos que ser conscientes de lo que debemos y necesitamos tener para que nuestra sociedad siga siendo competitiva como tal. Reflexiones para una industria competitiva bajo el convencimiento de la colaboración público-privada.